157 votos, tres más que la lista con la que competía estas elecciones. Como les contábamos hoy temprano, fueron la semana pasada, los nuevos directivos asumen ahora el mes que viene, en septiembre, y entre sus principales objetivos está el tema presupuestal, ya que el Poder Judicial tiene congelado el presupuesto desde hace 10 años. También está la creación de los juzgados de género, de los que tantas veces hemos hablado, y la falta de recursos para aplicar, entre otras cosas, la ley de violencia basada en género. Para hablar de esto y para hablar de los cambios que se vienen en la Asociación de Magistrados, ya recibimos a Leonardo Méndez, el presidente electo de la Asociación. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, Méndez, para comenzar a hablar, hacía 6 años que la Asociación de Magistrados estaba liderada por la lista 1, la otra lista en la Asociación. ¿Cuáles son los primeros cambios o los más significativos que van a impulsar ustedes como nuevo sector presidente de la Asociación? Bien, bueno, nosotros tenemos una participación, si se quiere, reciente en lo que es la Asociación, ya hace 2 años, y nuestra impronta, lo hemos dicho en más de una oportunidad, es ir hacia un camino más gremial. Es decir, como lo define nuestro estatuto en su artículo primero, que somos una asociación gremial, ir un poco en esa línea, y para eso las herramientas de abordaje de las problemáticas van a ser quizás, en ese aspecto, el punto de mayor diferencia. ¿Qué quiere decir eso, de ir hacia un camino más gremial en relación a lo que se venía? Claro, los jueces históricamente, para plantarnos como trabajadores y realizar los reclamos, las reivindicaciones que entendemos corresponden, siempre tuvimos como un perfil más de mesura, o sea, y de alguna manera también de autolimitación para plantear los reclamos. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos cuesta percibirnos como trabajadores, que es lo que somos, ¿verdad? Somos trabajadores públicos que cumplimos un rol de absoluta trascendencia en lo que es el Estado de Derecho, ¿verdad? Pero no por ello dejamos de ser trabajadores. Y bueno, la idea que nosotros queremos llevar a cabo es desde ese lugar podernos plantar de una forma más firme en lo que tiene que ser todo lo que es la reivindicación de cuestiones básicas que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿entiendo menos asociación profesional y más sindicato? ¿Es eso? Exactamente. De alguna forma sí. Todavía hablar de sindicato incluso nos resulta hasta novedoso para nosotros mismos que somos la vertiente que va más hacia lo gremial. Pero es necesario ese paso de la asociación meramente profesional a una asociación gremial que busque, en definitiva, la búsqueda de los derechos, la persecución de esos fines tan importantes como trabajadores merecemos. Ahora, perdón, pero es un debate, es como un parteaguas, me parece, porque son dos maneras muy distintas de entender el cometido de la asociación. Exactamente. Y se laudó por, increíblemente, porque parecería como que tiene algo que ver por mitad y mitad, porque hubo tres votos de diferencia. Incluso las elecciones anteriores también fueron, en las que nosotros aparecimos en escena, fueron por 13 votos la definición. O sea que es algo que viene. ¿Y cómo se van a parar ante ese dilema? En el cual ustedes tienen claramente ganaron, tienen esa posición, la otra posición perdió, pero perdió por muy pocos votos. Y ahí es el desafío, hay que llamar a la unidad, indudablemente, de hecho, en estas elecciones participaron menos colegas que en las elecciones pasadas. Una histórica lista, que era la lista 2, que no se presentó en esta oportunidad. Y si tú comparas la cantidad de votos emitidos en la elección anterior y en esta, hubo un descenso, una merma. Yo creo que también es un desafío llamar al compromiso de todos los colegas. Hay muchos colegas que, por una cosa o por otra, se han desinteresado, han quedado por el camino y tenemos que llamar a esa unidad y a ese regreso. Una duda que me queda de esto que viene diciendo es si ustedes entendían que la asociación estaba ausente de discusiones que tenía que estar dando, las reivindicaciones más de tipo gremial, o estaba presente en algunos debates que en realidad no les correspondía ser parte. No, yo creo que más bien es un tema de ausencia. La asociación debería tener otra participación. Nosotros como actores relevantes del Estado de Derecho hemos siempre tomado un lugar muy secundario. Que no se malentiendan, no es nuestra función otra más que la de ejercer el Poder Judicial, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos ese lugar de poder dar nuestra opinión en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cosas tan sencillas como la sanción de normas, que luego cuando se llevan a la práctica surge una serie de dificultades que en la mayoría de los casos tiene que ver con que no se nos consultó, bueno, desde la experiencia, a ver, ¿esto se puede hacer así? ¿De esta u otra manera? ¿Qué dificultades habría para su implementación? Todas esas cuestiones que, bueno, que increíblemente no se consultan y yo creo que en parte es responsabilidad nuestra de no ponernos en el lugar que nos corresponde. O sea, lo que estoy entendiendo entonces es que las administraciones anteriores no velaban tanto por este enfoque de condiciones laborales mejores, más... La preocupación la compartían. El problema es el encare. Es la forma en la que tú te posicionas frente a un reclamo, ¿verdad? Y frente a este cambio de rumbo que tienen pensado implementar, ¿destacan algunos aspectos de las administraciones anteriores con este forque más profesional que sería beneficioso mantener? Sin lugar a dudas, nosotros no podemos evitar mantener también nuestro perfil que por el trabajo que realizamos, ¿verdad? La verdad implica que tengamos que tener un enfoque y un acercamiento de las cosas de una perspectiva de mucha imparcialidad, ¿verdad? Nosotros sobre casos concretos no podemos hablar, sobre circunstancias que pueden tener que ver con las funciones que realizamos, tenemos que guardar una cierta reserva. Lo que no implica poder separar el juez trabajador del juez que está en su despacho dictando sentencia por un caso concreto. Yo creo que eso es una cosa que nos ha costado mucho y es lo que ha llevado a que en lo que tiene que ver en la escena pública tengamos siempre un lugar muy secundario. Muchas veces ocurre que la gente ni siquiera tiene cabal noción de cuál es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Hay un tema también de responsabilidad social allí, que es importante poder acercar al público y a la gente en definitiva qué es lo que hacemos día a día. Y es vital que se conozca también porque es una función esencialmente importante en el Estado. Ahora venimos de muchos, ahora que estamos discutiendo rendición de cuentas, de muchos presupuestos donde el Poder Judicial ha sido postergado totalmente y bueno, eso tiene luego un correlato en cómo se ejerce la función. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir, por ejemplo, a un paro de jueces para defender los presupuestos como hacen los docentes o como hacen otros sindicatos? El tema de medidas es un tema muy importante, yo creo que es una muy buena pregunta. Nosotros, por nuestra función, hemos analizado las posibles medidas gremiales que se pueden adoptar. Por supuesto, eso siempre es una decisión que emana en la Asamblea, que es en definitiva la soberana y la que resuelve estas cuestiones. Incluso hemos tenido estudios del punto de vista jurídico de las posibilidades que tenemos como trabajadores de tomar medidas. Naturalmente, una medida de esa naturaleza es una última ratio y tampoco podría aplicarse en términos generales en lo que es nuestra función porque tenemos servicios que son de una esencialidad extrema, justicia de familia, justicia penal, en fin. Ahora, yo creo que en algunos casos deberíamos dar algún paso más, en una forma más contundente en lo que tiene que ver con los reclamos. Y un buen ejemplo es el que tú acabas de dar. Hace una década que el Poder Judicial no cuenta con un presupuesto globalmente actualizado. Se dan puntualmente refuerzos para determinada implementación, casi siempre insuficientes. Pero, bueno, eso yo creo que habla mucho del rol que estamos cumpliendo en lo que es la defensa de la institución y que no se toma en cuenta el peso que tiene la sociedad. O sea, responsabilidad, digamos, de cómo trabajaron las anteriores administraciones en la fortaleza de los reclamos. Es una responsabilidad de todos. Yo creo que, más allá concretamente del enfoque que se venía trayendo, es una responsabilidad que tenemos que generar a nivel interno una determinada conciencia colectiva. Es todo un desafío para poder plantarnos de otra manera. Y estos reclamos que te preguntaba Leo recién sobre si llegarían a un paro o no, vos hablabas de medidas intermedias. ¿Qué es lo que tienen pensado, más allá de que después sea resolución de la Asamblea? Nosotros, en este momento, lo que tenemos que lograr afianzar es el diálogo a todo nivel. Pero desde esta postura que yo les estoy comentando, ¿verdad? Tanto a la interna, por lo que comentábamos de esa diferencia tan mínima y esas, en definitiva, dos mitades de ver el trabajo gremial. Y luego tenemos que afianzar y generar ámbitos de diálogo también a lo que es la interna del Poder Judicial con los jerarcas, con la Suprema Corte de Justicia y a nivel del sistema político para poder llevar estas inquietudes y eventualmente, bueno, tratarlas a nivel de Asamblea a otro nivel en lo que tiene que ver con las acciones. ¿Hay algún sector político que abrace más estas inquietudes que ustedes plantean? Yo creo que la historia demuestra que no. O sea, han pasado todas las administraciones y el Poder Judicial sigue teniendo dificultades históricas. Yo creo que eso es algo que tenemos que revertir. Pero no identifican a ningún parlamentario que eventualmente pueda así velar por estos intereses. Yo creo que la sensibilidad deberían de abrirla a todos a nivel global. O sea, repito, basta ver lo que es el tratamiento presupuestal del Poder Judicial para pensar que justamente está faltando mucha sensibilidad al sistema político. Yo entiendo que no va a haber un paro general del Poder Judicial, pero que hay paros del Poder Judicial puede llegar a haber. Y son medidas que estamos dispuestos a discutir en una Asamblea. En general, es por la responsabilidad que tenemos en nuestra función. Yo me atrevería a decir que la mayoría absoluta de los colegas lo ven como una muy última medida. Pero no podemos iniciar un camino como el que pretendemos, autolimitándonos de cualquier tipo. Y esa debe ser una de las principales diferencias. O en asambleas de administraciones anteriores también estaba arriba de la mesa esta opción. Hace mucho tiempo se planteó esto cuando se inició aquel viejo conflicto salarial. Y bueno, sí, allí se habían, digamos... Ya había sobrevolado. Ya había sobrevolado esa idea. Se tomó alguna medida de suspensión de audiencias. Hubo una movilización en aquel entonces. Fue uno de los momentos más fermentales que tuvo la asociación con la mesura que nos caracteriza, con la prudencia que nos caracteriza. Pero fue uno de los momentos más movilizados que tuvimos. Además del tema presupuestal, uno de los focos en los que ponen atención es en la carrera funcional. De hecho, se ha manejado la posibilidad de que se avance en una acción internacional en contra de la inconstitucionalidad de la ley de concursos de ascenso. En realidad, no serían contra de la decisión judicial porque es una decisión que ya es firme y no tiene marcha atrás. Sino el tema que queremos poner en agenda y que lo venimos haciendo desde que como agrupación surgimos es la relevancia que tiene para la legitimación democrática de nuestra función una carrera transparente y ecuánime. ¿Cómo funciona y qué es lo que están cuestionando? Bueno, funciona históricamente el sistema nuestro de ascensos y traslados. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, por sus funciones constitucionalmente asignadas, es la que se encarga de esto. Pero nosotros, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los funcionarios públicos, nuestras calificaciones, por ejemplo, son secretas. Nosotros no sabemos qué calificación tenemos por el desempeño de nuestra función. Y simplemente, al finalizar un periodo de dos años, que se dan unas determinadas listas de los jueces que son más aptos para ascender. Si bien es cierto que para la confección de esas listas participa, hay un representante de la asociación, hay un representante del colegio de abogados, en fin, la misma administración, el representante de la universidad, pero esa lista se publica últimamente con una prelación que tampoco se respeta, el 1 al 20 o el 1 al 22, dependiendo de la cantidad. Y no hay un acto administrativo, debidamente motivado, que diga, bueno, ¿por qué Leonardo Méndez está en el puesto 3? ¿Por qué Leonardo Haber no está en el puesto 11? No, no está. No hay posibilidad de recurrir eso. No se saben los criterios que se manejan de forma reservada para decir, bueno, usted sí, usted no. Y a su vez no todos los jueces tienen derecho a ser calificados, porque hay límites, autoimpuestos para calificar una equis cantidad de colegas cuando, bueno, todos trabajamos y todos tenemos decisiones que son analizadas por los superiores procesales, que son en definitiva los que nos califican. Queremos llevar un sistema donde haya un concurso de oposiciones y méritos algo global, que se analice tanto la actuación del magistrado en lo que es su trabajo, como, bueno, eventualmente la prueba que tenga que rendir, sumado con la antigüedad, un análisis global como ocurre. Más transparente, capaz. Y más ecuánime, como ocurre con todos los funcionarios públicos. Que esos resultados se puedan recurrir si hay algún problema, alguna desviación. Todas cosas en las que hoy garantías básicas de un trabajador que nosotros no las tenemos. El cambio de tema fue el juez que cerró casa de Galicia. Hoy, bueno, el proceso fue objeto de muchas críticas públicas, porque, bueno, afectaba a mucha gente, en fin, había muchos intereses en juego. Pero, ¿se reafirma luego de todo lo que ha pasado, qué balance hace? Bien, yo creo que ahí hay dos cosas. En lo que tiene que ver con el proceso en sí, yo creo que eso quizás hasta sería temática para otro día, ¿verdad? Porque es una cosa muy extensa. De hecho, yo ya he dado entrevistas a nivel televisión y radio por el asunto, porque consideramos que es importante también, esto que hablábamos en el inicio, poner en la ciudadanía nuestra función y que se sepa. En lo que tiene que ver, como vengo convocado hoy como presidente electo de la Asociación de Magistrados del Uruguay, yo creo que en ese caso fue uno de los ejemplos de lo que también venimos reclamando, que es la posibilidad de trabajar con independencia. Es decir, el juez en el proceso de su trabajo requiere absoluta tranquilidad y no estar sometido a presiones externas. Luego el producto de nuestro trabajo es lo que corresponde, sea analizado y criticado por la sociedad, y ese es el juego democrático, ¿verdad? La sentencia no la comparto por esto y por lo otro, las partes la recurren, otro tribunal la confirma, la modifica, la revoca. Y yo, como operador judicial, en ese caso recibí presiones de fuera del sistema, no internas, que eso no todo el mundo está preparado para ese tipo de embates, ¿verdad? ¿Y quién las recibió del gobierno? Fueron públicas, fueron puntualmente algunos operadores del sistema político, que se manifestaron en redes, etcétera, etcétera. Yo no manejo redes, no tengo redes, de hecho. Y bueno, esas cosas no hacen bien al juego democrático. Si se pone constantemente en la picota al juez como persona, una cosa es el trabajo nuestro es perfectible con cualquier obra humana. El asunto es cuando sistemáticamente por una decisión se dice, ah, el juez fulano opera políticamente, no hay cosa más alejada de la realidad. ¿Eso se lo dijo algún político concretamente? Concretamente, sí, sí. Yo tuve un cruce con una legisladora, que ella acusó de alguna forma de que yo operaba políticamente para desestabilizar el gobierno. Una serie de cosas que lo que hacen es ensuciar el juego democrático, el principio de separación de poderes, y en definitiva afectan a la sociedad porque es generar un descrédito de una función que realmente nosotros ejercemos con el mayor de los compromisos. Eso no tengo el menor... ¿Pero esto es algo que pasa de manera sistemática o son excepciones? Es algo que está pasando cada vez más y que como asociación nosotros queremos velar por esa defensa de la independencia técnica. No es menor. Luego que nuestro trabajo está cumplido allí y sobre el trabajo siempre se va a poder discutir, es lo que corresponde. El asunto es que no digan, no, Haber condictó esta sentencia porque está sesgado para este lado. Y eso, primero porque nosotros, repito, ejercemos con mucho compromiso y con mucha seriedad nuestra función y segundo, deslegitima el sistema todo. Usted concretamente dijo que la senadora Graciela Bianchi se escudaba en sus fueros para poder hacer ese tipo de afirmaciones. Sí, en su momento es una cuestión que, bueno, ya pasó un chavo bajo el puente, incluso el tema ha avanzado con mucha fluidez a nivel judicial, pero sí, sí, yo creo que en otro ámbito no hubiera sido posible que se dieran ese tipo de declaraciones respecto de mi persona, no de mi trabajo, que está todo el mundo con total libertad de criticarlo, compartirlo o lo que fuere. Otro integrante de su lista, objeto de estas condiciones, fue el juez Recarei. Su decisión de suspender la vacunación a menores de COVID fue muy cuestionada de todo punto de vista. Fue revertida por un tribunal de apelaciones. ¿Ustedes lo respaldaron? Nosotros lo que respaldamos no fue la decisión o no de un colega ni de ningún colega, porque ahí estaríamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Las decisiones se respaldan solas. Por la fundabilidad que tienen. Y en definitiva, luego, el transcurso de ese proceso, si el tribunal las modifica o las mantiene, o en este caso las revocó. Nosotros lo que defendimos, al igual que en cualquier caso, es que no se ataque a la persona del magistrado. Que no se pretenda generar una suerte de juicio paralelo en las cosas. Y que no se exponga al colega, al trabajador, en lo que hace a su vida personal. Y en definitiva, que el trabajo se mantenga de forma lo más descontaminada posible. Con total independencia técnica, de manera tal que es una garantía para la sociedad, en ese sentido, que el juez llegó por su convicción y conforme a lo que entendió Gustavo Derecho. Bien, Leonardo Méndez, presidente electo de la Asociación de Magistrados. Muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros ahora, cuando son las 8 y 57, hacemos el primer corte del programa. Al regreso, conversamos con el presidente de la administración.